Nos enlazamos ahora con mi compañero Agustín Martínez y es que nos va a presentar un video de algo que ocurrió este fin de semana en el municipio de San Pedro y que de nueva cuenta llamó muchísimo la atención. Adelante Agustín, buenos días. Claro que sí, Débora, compañeros, muy buenos días. Vaya situación la que se registró el pasado sábado en el municipio de San Pedro Garza García y es que está circulando un video en el que se pone en evidencia el actuar de un sujeto a bordo de un vehículo deportivo el cual era, bueno, pues acompañado por al menos tres o cuatro escoltas a bordo de una camioneta. Dichas personas coparon o cerraron el paso al conductor de una camioneta y comenzaron a golpearlo. Hasta el momento se desconocen los motivos de este incidente, pero todo se habría originado de un problema vial, de algún cerrón, alguna maniobra entre ambos conductores, es decir, entre el de la camioneta que fue golpeado y el conductor del automóvil deportivo. Y bueno, pues en este caso no hubo detenidos, las autoridades brillaron por su ausencia a pesar de que los hechos ocurrieron en una avenida principal, en una arteria de las más importantes, de San Pedro Garza García, la avenida Ricardo Margain, muy cerca de la calle Roble. Esto es en el sector exclusivo de la periferia de Valle, precisamente, donde se registra este incidente. Y es que ahí en ese lugar, por la avenida Ricardo Margain, circulaba esta camioneta, la cual fue interceptada por el tripulante del vehículo Corvette, un hombre vestido de negro, quien, entre comillas, muy valiente, en compañía de por lo menos tres escoltas, se dirige hacia donde está el conductor afectado y comienzan a golpearlo. Lo amedrentan, seguramente le dirigen algunas amenazas, le dan algunos golpes y finalmente se retiran con toda tranquilidad y toda impunidad. En las imágenes, de duración unos 38 segundos, bueno, pues se observa también cuando uno de los escoltas, quien viste pantalón oscuro y camisa manga corta blanca, bueno, pues posiblemente con un arma a la altura del pecho, observa a distancia, mientras, bueno, pues su principal, como le llaman los escoltas, golpea al conductor y finalmente se regresa a su automóvil deportivo, mientras los otros dos sujetos hacen lo propio y abordan la camioneta que seguía al automóvil del supuesto empresario, según trascienden redes sociales, cuyos datos no han sido todavía dados a conocer. La camioneta Suburban Negra, bueno, pues circula ya posteriormente detrás del autodeportivo y se retiran con toda tranquilidad en territorio del municipio, denominado o autodenominado, posiblemente el más seguro de nuestro país. Lo que llama la atención también es que, bueno, quedaron bloqueados estos dos carriles de circulación en esta avenida Ricardo Margaen y no pasó absolutamente nada hasta este video donde pudiéramos entender que, además, estos vehículos, bueno, no son tan comunes, es fácil determinar quién es el dueño y qué fue lo que ocurrió exactamente y realizar las acciones toda vez que esta vía estaba completamente cerrada. Insistimos, solamente había circulación del otro lado y qué nos está pasando, que cada vez estamos viendo más este tipo de videos en donde por accidentes de tráfico, por algún percance, bueno, llegamos a los golpes, a las amenazas, de verdad, increíble. Y ahora esto ocurrió en el municipio de San Pedro en este fin de semana. Agustín, te agradecemos el reporte, la información. Hasta pronto, Débora. Muy buenos días. Muy buenos días.